El hombre que ven en pantallas es Jesús Pérez Piori, jefe de la comunidad nativa de Alto Edsoniari, ubicada en San Martín de Pangoa, en la región Junín. Jesús llegó a la capital tras casi 18 horas de viaje para hacer oír sus reclamos respecto al abandono y la falta de interés por parte del Estado peruano, del que es víctima Alto Edsoniari. Es como nosotros, varias autoridades que han pasado en los gobiernos, a veces van a la comunidad, los pintan, les paré, vamos a votar por esto, votar por esto, ¿no? Y cuando ya está llegada a la municipalidad ya no te recuerdan, ¿no? A veces no te apoyan, ¿qué necesitas más principales? A veces nos pedimos máquinas para el mejoramiento de nuestro carretero, no, sabes que no hay máquinas, no hay máquinas, no hay máquinas, nos pasean, ¿no? A veces también nos hicimos un expediente para buscar un financiamiento para nuestro agua, tampoco no he hecho. Necesidades básicas como contar con una posta médica para la atención de los pobladores, tener una escuela para los más de 300 niños que viven en la comunidad, contar con una carretera que les permita comercializar sus productos o mejorar la calidad del agua que consumen, son aspectos que el Estado peruano no ha garantizado para Alto Edsoniari, motivo por el que Jesús Pérez solicita el apoyo de las autoridades. Ahorita en mi comunidad solamente tenemos un localcito chiquito, hay Botiquín Camunal que dicen, que nos llamamos, ¿no? Botiquín Camunal es un chiquito que batesen medicina un poquito, ¿no? Que nos dan hospitales. A veces nosotros pasó una emergencia, ¿no? Pero no es verdaderamente que nos tenemos una posta, como un hospital tiene buena compañía, equipamiento, buen américo, porque nos dicen, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Varios documentos me han presentado, no hay presupuesto. Como el ejército le dan plata, millones, camionetas por camionetas, por todo, ¿no? Pero, pues nosotros, la posta está cercana más, este hospital está cercano, está en Pangoa, pero estamos a, más o menos, con carro estamos yendo cinco horas, pero caminando un día, un día medio. No obstante, el pedido que realiza la comunidad de Alto Edsoniari se respalda en el olvido que ha sufrido por parte del Estado, no solo en los últimos años, sino desde los 90, debido a que esta comunidad tachánica fue una de las más afectadas con la violencia terrorista de Sendero Luminoso. Ese tiempo, el 92, este, el 28 de julio, creo que todo que ha ocurrido, este, violencia, ¿no? Los terroristas, ellos obligadamente querían llevarnos, pero nosotros no pudimos. Empezaron a enfrentarnos a nosotros, nos mataron entre nosotros, ellos no, no matan toda la gente, que han aparecido más de 400 niños, son mayores, que pasaron. El combate se ha iniciado a las seis y media, hasta la una, la una, dos de la tarde se han dudado, más o menos, como no tenemos armamento, por flecha, no más nos defendíamos. Hasta nos juntaron a nuestra flecha y nos abusaron todo, como con machete, no sé, ellos. Y cuando ya los niños estaban escondidos en el monte, ya han buscado y la encontrado, se la sacaron y lo llenaron postales, pues una chuza en nuestra casa lo quemaron vivamente. Como gritaban los niños, como se, mujeres, todo, ¿no? Nosotros hemos vivido porque no podía más que salirme, porque yo tengo una, una hueco grande, ya nos metí ahí, tapamos hojas ahí, ¿no? Para que no me vean, ¿no? Y cuando ya hemos terminado, este, todo ya no está existiendo, ya no, pues se conocían, se quitaron, nosotros hemos salido. Pese a que los testimonios de Jesús Pérez Piori y otros nativos han sido registrados por el Ministerio Público y la Fiscalía, nunca fueron indemnizados por el Estado tras perder a sus familias de forma violenta. Ante ello, es necesario que el país compense este olvido y les retribuya de cierta manera todo el dolor que tuvieron que sufrir durante el camino hacia la pacificación del país, pues ellos también lucharon a favor del Perú. De todo lo que hemos visto nosotros en realidad, nunca, yo no voy a olvidar de lo que está pasando. Por eso yo quisiera que nosotros en este Estado de operaciones colectivas, todas que están en parte de la verdad, que no se, que no escuchan parte de esas cosas, ¿no? Como no vamos nuevamente a pedir, ¿no? Tenemos bastante, no estamos reconociendo como desplazamientos, donde que hemos estado, hasta donde, hasta nosotros escuchamos una, cuando revienta una bala, pucha, no tenemos miedo, ¿no? ¡Gracias!